Hola chicos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, ya sé que es extraño que yo vuelva a subir videos después de tantísimo tiempo de no subir nada al canal, pero pues creo que les debo una explicación creo que tengo que explicarles que es lo que está pasando, que es lo que va a pasar y sobre todo que es lo que va a pasar con el canal básicamente el 22 de diciembre del año pasado me casé, fue una boda bastante linda en ese momento pues ya no soy soltero, disculpen chicas, pero pues básicamente, obviamente cuando te casas tienes más obligaciones, tienes más deberes, tienes más cosas que hacer, tienes más cosas en que pensar y pues no le he podido dedicar el tiempo suficiente a mi canal de YouTube ah, pero antes me acabo de acordar que tengo unas cuantas imágenes de mi boda para que ustedes vean más o menos como fue, así que vamos a verlas y Bien, ahora que vieron las imágenes de mi oa, ahora sí, tengo que explicarles que yo antes vivía en Punta Arenas, ahora estoy viviendo en San Ramón Y pues, aparte de que estoy casado, tengo responsabilidades, cosa que siempre he tenido, no sé por qué me estoy justificando tanto Pero bueno, la cosa es que no he podido sacar el tiempo que se necesita para enfocarme en YouTube Pero creo que voy a tratar de hacer un tiempo, me comprometo y pues vamos a ver si lo logro Cuando, inmediatamente en diciembre, cuando nos casamos, nos fuimos a vivir a un departamento De hecho, van a ver las imágenes del departamento mientras, mientras lo estoy hablando El departamento era bastante, bastante, bastante pequeño Tan pequeño que la sala y el comedor era una sola habitación Y pues, nos sentíamos mal, nos sentíamos ofuscados, nos sentíamos de que No sé, cuando uno está en una casa que no se siente cómodo Pues, las cosas como que, como que el ambiente se siente pesado, no sé Pero, en fin, ahora, estamos viviendo en una casa muchísimo más grande Este, esta casa tiene tres habitaciones Es un comedor grande, una cocina grande Pues, de hecho, creo que grabé un video, o voy a grabar un video Mostrándoles la casa Y creo que lo voy a subir, no sé cuándo Pero probablemente después de que suba este video ¿En qué cosas estoy trabajando ahorita? Ahorita estoy trabajando en Geek Manía Geek Manía es una marca que estoy creando desde cero De momento tengo un Facebook donde subo memes 100% robados de otras páginas No me da vergüenza decirlo, ya que otras páginas lo hacen Yo también lo voy a hacer Pero, Geek Manía va a ser, o es, de momento es una página de Facebook Se está derivando en estos momentos en una revista digital La cual ya tenemos la edición número uno Que salió con bastantes, bastantes errores Para la edición número dos Espero que ya estos errores se solucionen Y que ya sea una revista más profesional, entre comillas Y, también, Geek Manía va a ser un canal de YouTube Con, obviamente, contenido geek Entonces, ¿qué va a pasar con este canal? Lamentablemente, en este canal tengo bastantes problemas ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo cuando yo venía empezando en este canal De hecho, estoy bastante contento porque me fui por mucho tiempo Y ya el canal ya está casi en 10 mil suscriptores Cosa que jamás hubiera esperado Y eso que sube bastante tiempo sin subir videos Pero, lo que pasa es que hace mucho tiempo cuando yo venía empezando en YouTube Había ligado este canal a una página que yo tenía anteriormente O la había vinculado Y a esa página, ya no me acuerdo ni el usuario ni la contraseña He intentado desvincular mi canal de YouTube a esa página En fin, es un caos total Intente hablar con la gente de Google No me dieron solución Y, pues, por ese motivo El canal está como bloqueado en algunos aspectos Y ni siquiera puedo monetizar Que, en realidad, monetizar ahora es más difícil Pero, en la situación que está el canal es muchísimo más difícil Entonces, hasta que no logre desvincular el canal De esa página que yo tenía anteriormente No voy a subir contenido gay a este canal Sin embargo, voy a subir contenido de cosas que yo esté haciendo Cosas como un estilo videoblog O, más o menos, algo como para explicarles Qué es lo que estoy haciendo O en qué proyectos estoy Y, todo el contenido geek que yo se subía a este canal Voy a empezar a hacer contenido desde cero En el canal de Geek Mania Que, de hecho, ahorita no tiene ni un solo video subido Pero voy a empezar a subir videos a este canal Así que, si ustedes quieren Se pueden ir suscribiendo de una vez a este canal Si les gusta el contenido que veían en este canal Ahora verán contenido nuevo de la misma temática Pero en el canal de Geek Mania También, si pueden seguirme en Facebook En la página de Geek Mania Porque ahí estoy publicando La revista Geek Mania Magazine Y es totalmente gratuita Es un PDF Y pueden utilizarlo en sus ratos libres Para estar leyendo contenido geek Y, pues, en eso es lo que estoy en este momento Espero que Esos proyectos nuevos Que también se van a derivar en muchas otras cosas Que después les voy a contar Esos proyectos salgan bien Y, pues, eso es todo Espero que les haya gustado este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!